Yo quería mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era un diolomper se lo di a mi prendamada Se lo di a mi prendamada pa' que jugara con él Y como era un diolomper se lo di a mi prendamada Se lo di a mi prendamada pa' que jugara con él Y estos son los reyes del Guapango Hechicero de Linares Anoche en la madrugada platicaba con Leonor Platicaba con Leonor Anoche en la madrugada Me pidió que le cantara el cascabel por mayor Y que no me dilatara me lo pedía por favor Ay como resuma y suena Ay como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Mi cascabel en la arena Anoche en la madrugada Gracias por ver el video